Virta se despide de Mar del Plata a lo grande, este sábado a las 22. Preparate para compartir una noche única con figuras de primer nivel. ¿Cómo se llama esto? ¡Nezaza! Y este domingo a las 13.15, preparate para ser parte de una mesa inolvidable, junto a importantes personalidades. ¡Nuestros legendarios almuerzos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Virta Alegrán, brilla en Mar del Plata. ¡Prendete a la chiqui, prendete al 13! ¡Sí, señor!